En la guerra entre Disney y DreamWorks, hay otra competencia que casi nadie conoce. ¿Qué estudio de animación ha cancelado más películas? ¿Sabías que DreamWorks canceló una película que iba a ser completamente sobre personajes de la Tierra de Bluey, Australia? El filme llamado La Rickings prometía ser el gran éxito de 2018, pero meses antes de su lanzamiento, DreamWorks anunció que sería archivado para siempre. La película contaría la historia de un bilby, el mismo roedor australiano del episodio Bob Bilby de Bluey, llamado La Rickings, tropieza literalmente con un pichón de pájaro muy tierno. El problema es que prácticamente todos los demás animales de la naturaleza quieren devorar al pequeño pájaro. La película que prometía ser genial fue cancelada cuando Universal compró DreamWorks. Lo peor es que la película estaba prácticamente terminada y a punto de ser lanzada con varias escenas filtradas en internet. Luego DreamWorks tomó a todos los personajes de la película y creó un cortometraje en 2019 llamado Bilby, que se proyectó en los cines poco antes de cómo entrenar a tu dragón 3. Este es solo el primero de los increíbles filmes cancelados por DreamWorks que la mayoría de las personas ni siquiera conocen. Hemos seleccionado varios más para mostrarte ahora. Yo y mi sombra. En diciembre de 2010, DreamWorks emocionó a todos los fanáticos con el anuncio de la película Yo y mi sombra. La historia sería sobre la sombra de Stanley, considerado simplemente el ser humano más aburrido del planeta. Y un día normal su sombra logra escapar del mundo de las sombras y toma el control de él. Pero la sombra de Stanley tiene el plan de divertirse mucho mientras sea libre. Programada para ser lanzada en 2013, se propuso hasta 2015, luego hasta 2017, y ahora se ha pospuesto para siempre, ya que el proyecto está actualmente archivado en DreamWorks. La idea recuerda un poco a la película cancelada de Disney, The Shadow King, que mencionamos en nuestra lista de películas canceladas de Disney. Spooky Jack Esta es una de las películas más recientes canceladas por DreamWorks, ya que iba a ser lanzada en 2021. La historia sigue a una familia que se muda a una casa aparentemente normal. El problema es que dentro viven todos los seres místicos más aterradores que existen, como Bigfoot, el Coco e incluso duendes espeluznantes. La peculiaridad es que en lugar de Spooky Jack, se lanzó The Bad Guys. Y desde entonces absolutamente nada más se ha mencionado sobre la película de animación con toques de terror de DreamWorks, dando a entender que fue enterrada en un cementerio de películas canceladas, lo cual también es bastante macabro, ¿no crees? Alma Hablando de películas sombrías, en 2009 se lanzó un cortometraje llamado Alma, que contaba la historia de una niña que encuentra una muñeca idéntica a ella en una juguetería. El detalle es que todos los juguetes son en realidad niños que entraron en la tienda y nunca salieron. El problema es que ella se da cuenta de esto solo después de estar dentro. La animación fue realizada por un animador despedido de Pixar, Rodrigo Blas. Por eso, cuando DreamWorks le ofreció la oportunidad de hacer una película de su corto, aceptó de inmediato. Sería el dulce sabor de la venganza. La película tendría un tono más oscuro y místico, y la idea era que el rey del suspenso Guillermo del Toro dirigiera la película. Sin embargo, desde 2012 no hay noticias de la animación. De hecho, durante este tiempo, Del Toro lanzó junto con Netflix la película de Pinocho, demostrando que también se desempeñaría muy bien haciendo alguna película para DreamWorks. Sinceramente, me encantaría que esta película se lanzara algún día. Me gustan mucho las animaciones con suspenso. ¿Y a ti? A pesar de tantas películas canceladas, DreamWorks tiene mucho crédito con los fans de la animación después de todo. Entonces, para homenajear al estudio, comentemos hashtag sueño hoy. Truckers. Ahora hablemos de una película que estuvo en desarrollo en DreamWorks durante 10 años. En 2001, Katzenberg, el jefe de la empresa, anunció que habían comprado los derechos de los libros de fantasía llamados Trilogía Nome, que serían adaptados en películas de la empresa. Y realmente lo fueron, pero de una manera completamente diferente a la originalmente pensada. La idea era que la primera película siguiera un grupo de pequeñas criaturas de la raza Nome que viven escondidas en los pisos y paredes de una tienda por departamentos. Hasta 2010, la idea de la película y varias ilustraciones conceptuales de los personajes siempre estuvieron circulando por las salas de la empresa. Pero la crisis financiera de 2011 fue el golpe de gracia que sepultó por completo la idea de la película. Es decir, casi sepultada, porque DreamWorks tomó el diseño de los personajes, les dio un hermoso colorido y cambió completamente la historia, lanzando Trolls en 2016 y desde entonces han tenido dos películas más, convirtiéndose en una franquicia de gran éxito. Gracias a Trokers, que nunca vio ni verá la luz del día. Crude Awakening Si te suena este nombre, seguro que no es por casualidad. La película que iba a ser hecha por Artman, la misma que hizo Chicken Run, contaría la historia de una familia de cavernícolas que un día tuvo que abandonar su cueva. Y esa es exactamente la misma historia de la película Los Crudes, que DreamWorks terminó produciendo después de cancelar el contrato con Artman Studios. Porque a pesar de romper con la empresa de animación Stop Motion, la gente de DreamWorks pensó que la idea era muy buena y que haría una buena película. Y así fue, simplemente la hicieron en animación en 2013 y cambiaron el nombre solo a Los Crudes. Por otro lado, Artman tampoco abandonó la idea y lanzó su propia película con personajes prehistóricos llamada El Hombre de las Cavernas. Es decir, de una cancelación de DreamWorks surgieron dos películas muy geniales. Mirándolo así, tal vez fue bueno cancelar esa película. Jajajaja The Wonder Entre las películas hechas por DreamWorks, la abrumadora mayoría es de animación por computadora. Pero hay algunas películas, tres para ser exactos, que fueron dibujadas. Fueron El Príncipe de Egipto, Sinbad y El Camino hacia el Dorado. Y habría una cuarta que era justamente The Wonder, que cuenta la historia de un oso salvaje que conoce a un grupo de osos de circo y termina enseñándoles sobre sus raíces salvajes. La película fue anunciada hace mucho tiempo, en 1998. Y todo iba bien hasta que el director de la película abandonó el proyecto para dirigir la película La Máquina del Tiempo, que se lanzó en 2002. Y DreamWorks entonces abandonó la película y nunca más se supo de ella. Para nosotros, por otro lado, nunca abandonamos la idea de hacer videos cada vez mejores para nuestros suscriptores. Así que si aún no lo eres, suscríbete ahora para no perderte todo lo bueno que aún tenemos que hacer. Chicken Run 2 Probablemente esta haya sido la película cancelada de la que DreamWorks más se arrepintió de no haber hecho nunca. DreamWorks tenía un contrato con Artman, un estudio inglés que hacía películas en stop motion, y el mayor éxito llegó al principio de la asociación con Chicken Run en 2000. Pero después algunas películas no funcionaron muy bien. Igual así Gromit, The Curse of the World Rabbit de 2005 fue la gota que colmó el vaso para anticipar el fin de la asociación de las dos empresas. El detalle es que en ese momento el estudio ya estaba desarrollando planes para hacer Chicken Run 2, y con la ruptura del contrato, otros tres filmes quedaron sin producirse y uno de ellos era precisamente la secuela de la aventura de Ginger y Rocky, con su pequeña hija Molly, que se hizo realidad 17 años después de que DreamWorks cancelara la película. Tusker Realmente hay una fuerte conexión entre el mundo animal y DreamWorks, y Madagascar es prueba de ello. Pero la empresa tenía planes de hacer otra película también sobre animales salvajes llamada Tusker en 1998, que sería la tercera película de animación gráfica después de Entz y Shrek. La película seguiría a un grupo de elefantes salvajes de Asia que necesitaban escapar de cazadores y otros peligros de la selva. La animación estaba tan avanzada que incluso los actores de voz ya habían sido elegidos y contratados, y Tusker sería doblado por la leyenda del cine Morgan Freeman. Además, un equipo de DreamWorks incluso había pasado un tiempo en una reserva de elefantes para poder hacer la película. Pero la película, que debía ser lanzada en 2000, se pospuso para 2003, y luego DreamWorks dijo que invertiría en sus franquicias que ya habían tenido éxito como Shrek y Madagascar, y Tusker fue cancelado de una vez por todas. Un exdirector de DreamWorks en 2008 incluso intentó llevar la idea a otra empresa, y Maggi, pero la empresa quebró en 2010 y Tusker fue finalmente considerada una película que nunca se realizaría. Madagascar 4 Hablando de Madagascar y películas de animales, aunque DreamWorks sacrificó otras películas para lanzar secuelas de sus franquicias más famosas, una de esas secuelas también fue cancelada por la empresa. Esto se debe a que en 2014 la empresa anunció que el cuarto filme del grupo de Amigos Animales llegaría a los cines el 18 de mayo de 2018. Y ya estamos llegando al 18 de mayo de 2024 y nunca más se ha hablado de la película. Cuando alguien pregunta sobre ella, al personal de DreamWorks finge no entender la pregunta. Recordando que Madagascar 3 se lanzó en 2012, así que si eras un niño en ese momento, probablemente ahora eres un adulto y padre o madre de familia. Es decir, nada de Madagascar 4 a la vista, desafortunadamente. Ends 2 Ends fue la primera película animada lanzada por la empresa que algún día sería el mayor dolor de cabeza de Disney, que reinaba prácticamente en el mundo de las películas animadas. A pesar de estar muy, muy lejos de ser la mejor película de la empresa, la animación tiene ese mérito. Por eso la empresa pensó varias veces en hacer una secuela digna para la película de 1998. Sin embargo, a pesar del deseo de ganar mucho dinero haciendo una segunda película, el director de la película afirmó que ninguna buena idea que involucrara a Zeta y la princesa Bala había sido realmente propuesta. Por eso la idea de la secuela fue descartada, y la empresa comenzó a enfocar su atención en los nuevos proyectos, que resultaron ser las películas siguientes que en su mayoría se convirtieron en éxitos, como Kung Fu Panda y Shrek. Al igual que tú, hasta hace poco ni siquiera yo sabía que había 11 películas que DreamWorks había intentado hacer y cancelado. Y sinceramente me encantaría ver algunas de ellas como Spooky Jack y Yo y mi Sombra. Pero quién sabe, ¿verdad? Mientras tanto, seguiré viendo los videos del canal, que son muy buenos, al igual que estos dos que estamos dejando para que elijas y veas. Gracias y hasta la próxima.